sean muy bienvenidos a nuestra transmisión en vivo quedamos todos los lunes en este mismo horario no cometa estos errores en su sesión de pasajes yo voy contarte algunos errores que podemos hacer vamos no no quiero quiero siempre a que va a acertar con errores tome nota yo soy ana marta soy fisioterapeuta del mato funcional soy creadora del curso top corpus yo tengo 16 mil alumnas en todo el mundo y tú ya se percibiste que no hablo su idioma que no soy espanohablante nativa pero estoy haciendo un esfuerzo para que nuestra barrera de idiomas sea menor entonces te pido para que haga un esfuerzo para comprenderme porque juntas vamos conquistar tu independencia económica trabajando con masajes yo tengo algunos errores primer error imagen personal si hacemos nuestros masajes con ropa de gimnasio de esportes no vamos pasar imagen muy buena voy a preguntar una cosa cuando va a médico doctor está con alguna dolor doctor está sentado está mirando pregunta cómo estás y responde algunas preguntas se siente con seguridad porque imagen de doctor está muy buena y está de blanco con ropa adecuada así yo quiero que tú haga un tratamiento de dolencias físicas emocionales se no está con ropas ciertas no va a conseguir a transmitir para su paciente o una seguridad que necesita sentir para para tomar en su camisa en su cama con más calidad con cabeza mejor primer gran error entonces ropa de cualquier ropa no no ropa de doctora con también uñas 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 no no quiero el último error como dice cabello como dice cabello pelo 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 preso y piense en su como una doctora alguna persona con muy muy capacitación para que transmita seguridad a su paciente vamos bienvenidas vamos según error bioseguridad entonces tenemos algunos errores que no vamos a cometer en sesión de masajes existe un error que pegar crema crema así con las manos no no vamos a ver así es muy peligroso contaminación vamos poner nuestra crema específico para nuestros pacientes pegar con una una pa y poner en otro en otro vasil ya sí a otra cosa anillos y el reloj reloj como dice así horario no podemos hacer masajes yo ana marta hice un masaje recibí un masaje en un spa muy muy famoso aquí en brasil y la masoterapeuta estaba con el reloj reloj como dice durante el masaje no no me gusta es muy suyo suyo no pasa seguridad no no estudió bioseguridad en masoterapia espátula muy bueno espátula y aquí como dice o puede ayudar porque yo aprendo español con su idioma vamos yo voy a estar aquí viendo con comentarios y después cuál es el error que no podemos cometer anamnesis preguntas que hacemos antes de sesión de masaje cuando fue al médico el médico preguntó algunas cosas de su vida como es tu dolor a qué síntomas tú sientes es tú también va a preguntar para tu paciente o qué es lo que siente cómo está dolor cuando comenzó dolor y cosas muy importantes para que tú tengas para que tu paciente tengas el mejor mejor resultado anamnesis son algunas preguntas antes del masaje se arreglo solamente arreglo que se llama entonces aprendí una palabra en español ahora también estoy contando algunos errores imagen de su de su persona es muy buena muy buena no va a atender con ropas inadecuadas a uñas muy muy compridas no a segundo no tener bioseguridad tercero no así no hacer anamnesis cuarto error no conocer anatomía y fisiología del cuerpo humano decir para su paciente que esos masaje que기에 sus masajes que sus masaje que sus masajes quebran la grasas es muy peligroso es muy peligroso no no va alcanza lograr el éxito en su profesión porque si atendes a alguna persona que conoce anatomía y fisiología dice para esta persona que el masaje que quebra la quebra la grasa terminó su carrera masajes no quebran la grasa entonces eso es conocer anatomía y fisiología del cuerpo decir para sus pacientes que necesita abrir cerrar linfonodos no linfonodos ganglios linfáticos no son como torneras abre y cerra eso también es una mentira algo que no sucede en masajes si necesitamos poner nuestras manos en linfonodos para hacer una desobstrucción pero no vamos a poner sentido abrir y cerrar aquí en Brasil tienen un mito una mentira que necesitamos abrir y cerrar fechar linfonodos ahora yo tengo que contarte que esta es una transmisión en vivo de calentamiento para la semana de la independencia con el masajes con masajes que va a suceder día 17 de abril 19 21 y 23 de abril yo necesito que esté conmigo en youtube porque voy a enseñarte como ganar dinero trabajando con masajes humanizados te voy te voy a contar como aliviar dolores y reducir medidas con una sesión de masajes voy a hacer masajes en la práctica voy a poner mis manos en Amanda o Fernanda y voy a hacer masajes para que tú aprendas cuál es el camino hasta nuestra independencia económica trabajando con masajes es gratuito vamos a tener un certificado participación gratuito quien se queda conmigo hasta el final y también muy conocimiento ah va a transformar su vida con mis clases gratuitas cuatro clases gratuitas va a comenzar día 17 de abril quien se queda conmigo hasta el final de esta clase te voy a dar un regalo y en regalo tienen un un enlace haz clic e entra en grupo de whatsapp en esta esta clase también escribe yo quiero si yo quiero porque también voy te voy a dar el enlace para que entre voy a continuar vamos vamos porque te voy a contar el quinto error que no vamos a hacer en nuestras sesiones de masaje alguna persona cuando enseñó masajes dice que necesitaba hacer masajes con algunas maniobras y no y no explicó por qué por ejemplo hace 10 veces maniobras así ahora hace 10 veces maniobras así ahora puede pasar el bambú ahora puede pujar sugar la piel y tú ya pensó por qué necesitas hacer esta maniobra se preguntó a sí misma y no encontró respuestas porque muchas veces no tenemos raciocinio de clínico porque ciertas maniobras hacemos entonces es un error hacer maniobras que no van a favor de anatomía y fisiología eso es un error esta maniobra no precisamos porque músculos no necesitan hacer maniobras de amasamiento líquidos no hacemos así porque vamos a levar líquidos para acá por qué y gordura no va a quebrar por qué cerrar por qué vamos a hacer así es una maniobra que podemos no usar sí eso es entonces quien usa esta manera de maniobras es un error porque también su cuerpo va a cansar va a sudar va va a machucar tus manos a sus articulaciones de esta región no va a quedarse con dolencias en la espalda hernia discal por ejemplo entonces es el quinto error está cierto cuando yo dijo quinto quinto dice en español quinto enseña para mí sexto también no no tener gestión financiera quien trabaja con masajes necesita conocer gestión financiera porque vamos pagar para trabajar si si pensamos cuánto gustaría ganar y cuánto va a tener que pagar por tus cuestos y despesas yo te voy a enseñar a hacer gestión financiera por ejemplo tú tú a quinto y sexto gracias tú paciente tu cliente me gusta hablar paciente porque hacemos tratamientos de dolencias físicas y emocionales si nuestras manos van a cerebro entonces vamos llamar pacientes vamos sus pacientes hacen pagan con paquete entonces no necesita más pagar en paquete porque vamos a hacer gestión financiera y paquete no es bueno vamos a hacer que nuestros pacientes paguen nuestros masajes mensal plan mensal paquete aquí en Brasil pagamos 10 sesiones y paciente puede hacer todo año estamos en abril nuestros pacientes van llegar en enero con paquete ainda no 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 me gusta voy a enseñar a hacer plan mensal yo tengo transmisión salva que hice hasta uno mes entonces así está mira porque es muy importante hacer gestión financiera cuánto ganas trabajando con masajes si yo te pregunto y no sabes responder es porque no hice gestión financiera cuando trabajamos solamente nosotros solamente sozillas solas somos empresarias emprendedoras vamos contar dinero hacer cuentas sé 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 aquí en Brasil dice sé 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 en español sé 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 no saber cómo fidelizar cómo hacer que nuestros pacientes vuelvan toda semana para mis alumínas y ese 6.000 alumínas yo enseño cómo fidelizar hacer con que nuestros pacientes vuelven y paguen a más por sesiones séptimo muy bueno entonces los masajes que vamos a hacer no son iguales los mismos masajes que hacen en su ciudad no el punto de atraer un paciente nuevo es 25 veces más mayor lo que fidelizar un paciente es maravilloso fidelizar porque economizamos dinero es muy caro para atraer un paciente vamos a mirar en fidelización de pacientes como hacemos eso Ana Marta cuando encantamos cuando damos una experiencia única inexplicable para para nuestros pacientes debe hacer que sus pacientes salen de su camisa mi dios no esperaba por eso es así que deben hablar para ti después de su sesión de masajes mi dios que masaje maravilloso nunca sentí en la piel cosas así entonces encantó va a pagar y no va a trocar no va a cambiar sus masajes por otra más barata no entregó resultados increíbles encantó después que termina su masaje va a dar un diferencial una cosita un regalo para que su paciente recuerde de su sesión de masajes en la casa por ejemplo utiliza escaldapiés cosas efervescentes cosas para cerrar es ochos cositas aceites esenciales aromaterapia puede dar regalos para sus pacientes recordar de ti después cuando llegara en su casa existe marketing ok marketing después de nuestras masajes por ejemplo marketing olfativo olfato va a llegar en casa sentir el aroma y lembrar recordar de sus masajes y va estoy con dolor en la espalda me recordé de su sesión de masaje que son manos maravillosas yo quiero volver tiene sesión de masaje semana que ven así si entonces yo quiero puede marcar puede así 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 entonces error cometemos errores cuando no sabemos eso simplemente chao paciente hasta el cualquier día no vamos fidelizar el peor error de todos todos errores que llevamos con menter no hacer técnicas de masaje humanizado hacer no hacer masajes a favor de anatomía y fisiología buscando mirando como dice no producir dolor en masajes mi misión es su misión de vida es cambiar transformar su sesión de masajes en un lugar donde su paciente hace un tratamiento de dolencias físicas y emocionales retirando dolores entregando autoestima no vamos a hacer masajes provocando dolores y también no sabiendo que hacemos masaje humanizado es mejores condiciones de trabajo para quien trabaja con masajes y para los pacientes que entregan el cuerpo humano para que hacemos nuestro trabajo y también paganos la verdad vamos entonces a hacer masaje tome nota siempre piense en masajes humanizados que la innovación de pensamientos de masoterapeutas masajistas porque quien no no piensas en humanización paralizó está parado está en años de distancia de ti que pensó que va a humanizar voy a contar un ejemplo que dice existe dos maneras de profesionales que vamos pensar en médico existe un médico que no estudió que es va a hacer una consulta y el médico no mira en sus ojos piensas en tu dinero da lo mismo lo mismo remedio para todos todos llega un niño un anciano no analiza no va a consultar el cuerpo no toca en paciente existen médicos así mismo yo mismo ya conocí ya mis hijas también me quedo triste con esos médicos y existe una manera de médicos que son médicos humanizados que hacen en sus consultas cosas muy diferenciadas mira para mí y va a consultar pensando en mí pregunta cosas de mi vida busca entregar resultados para mí remedio no es el mismo que otra persona que llegó a una hora atrás no piensa solamente en mi dinero piensa entregar resultados y tú que está mirando esta clase va a ser este profesional humanizado y con certeza yo voy pagar más para este médico humanizado tú también serás una médica só que más o terapeuta porque va a retirar dolores va a mejorar dolencias de sus pacientes depresión fibromialgia dolores en la espalda hernia discal dolores en cuello dolencias autoinmune aquí en brasil dice autoinmune como psoriasis lupus síndrome del pánico síndrome de burnout y muchas dolencias que vamos conocer mejor para atender nuestros pacientes con más resultados diferenciando estas personas de las otras brujismo y también personas que tienen baja autoestima como por ejemplo que reducir medidas de abdome vamos conocer técnicas que hacen la reducción de medidas de forma muy sin dolores vamos conocer entonces me gustaría invitarte para nuestras clases gratuitas que yo te voy a dar día 17 de abril hasta 23 de abril cuatro clases gratuitas y también te voy a dar un certificado participación quien quedarse conmigo hasta el final y también en esta clase yo te voy a dar un regalo muy increíble que tiene un enlace para que haz clic y entre en grupo de whatsapp quien ya está inscrita en semana de la independencia con masajes donde voy a enseñarte cómo reducir dolores y entregar resultados increíbles increíbles de reducción de medidas con manos voy a dar cuatro clases y vamos tener prácticas muchas clases prácticas te voy a enseñar masajes increíbles va a conocer hombre musculo va a conocer mi sistema linfático clases en vivo en vivo voy a conversar voy a hablar en español y tú vas a hacer un esfuerzo para comprenderme no es verdad que bueno entonces vamos a recapitular ocho errores que vamos que algunos masoterapeutas van a cometer en su sesión de masaje y es un peligro para tu independencia y para el paciente para los pacientes primer error ropa inadecuada uñas muy grandes anillos no segundo error bioseguridad no tener bioseguridad pegar crema en directo en vasilia no tercero no hacer preguntas como anamnesis están escritas muy buenos están en el mejor lugar de todo el mundo cuarto error no conocer anatomía fisiología hablar cosas muy vergonosas como masaje quebra la grasa no no precisamos no vamos estudiar estudiar es un error muy grave no conocer las estructuras abajo de la piel quinto error hacer maniobras sin porque sin necesitar hacer esa maniobra una maniobra vamos no quien practica esta maniobra no conoce anatomía y fisiología lo que está haciendo lo que está haciendo sexto error no tener gestión financiera hacer paquetes después va a cobrar paquete hasta año que ven séptimo error no fidelizar no tener estrategias de ventas y fidelización de pacientes gastar muy dinero atraendo con atracción de pacientes y no pensar que es muy importante y muy más inteligente fidelizar los pacientes que ya tenemos vamos a ocho error octavo error peor error de todos no trabajar con una técnica de masajes humanizados que miran no solamente para el cuerpo sobre todo para la mente de nuestros pacientes ahora yo te voy a preguntar una cosa conoce algún masoterapeuta que comete esos errores cuál de esos errores conoce pacientes puede contar en los comentarios porque voy a leer y voy a contarte cómo resgatar su regalo cómo ganar sus regalos muy muy bueno aventura luna muy gracias muchas gracias a susana ya está en el grupo maravilloso desde colombia muy yo voy a chile alguna persona vive en chile de 14 hasta 16 de junio voy a visitar el chile por la primera vez en santiago voy a un evento de hot mar muy bueno vamos a ver comentarios si conoce alguna persona que practica esos errores y todo bien yo ya cometí somos seres humanos vamos cometer errores pero cuando aprendemos es muy mejor porque no necesitamos hacer errores nuevamente es mismo muy bueno muchas gracias de hecho mirar genial que bueno entonces ahora te voy contar cómo resgatar su regalo voy salvar esta clase todos los hemos cometido si yo también por eso estudiamos muy bueno entonces esta clase voy salvar aquí en youtube y regalo está en comentarios y también el primer link de esta descripción de esta clase que está salva grabada haz click en enlace que está en primer enlace de esta descripción y ahora en instagram yo tengo cuantas 100 100 ay me ayude 174 personas 176 personas en youtube entonces regalo y ahora en instagram yo voy de poner esta clase como salva y solamente escribe regalo que yo te voy a dar un regalo en sus mensajes directos muchas gracias yo me gusta mucho me gusta mucho conversar y saber que tú estás mirando esta clase y deseo que su vida sea transformada con alguna ayuda que yo puedo darte en su vida en su carrera y su misión de vida que es trabajar con masajes humanizados espero que sea yo tengo algunas alumnas que hacen masajes top corpus que es un masaje humanizado increíble que ponemos nuestras manos en el cuerpo y ahí atingimos mente de las personas muchas gracias yo te espero en la semana de la independencia con masajes que comienza día 17 de abril lunes que ven y también va a ser mejor semana de tu vida yo garanto muchas gracias gracias manos del amanecer no que lindo gracias por tanta bondad ah voy a enseñar como dice bondad bondad en portugués porque estoy aprendiendo su idioma ahora te voy a enseñar una palabra en portugués para que aprenda mi idioma portugués yo vivo en São Paulo bondad aquí no Brasil a gente fala bondad ya aprendemos gratidão ahora a gente va a aprender a palabra bondad bondad en español se dice bondad es así bondad cosas muy buenas personas boas bondad buenas personas buenas muchas gracias estoy contenta con su presencia muchas gracias espero que te guste de mi regalo humanidad muy bueno la próxima clase yo te voy a enseñar como dice la palabra humanización en portugués besos 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 yo te amo muchas gracias bendiciones muy bueno beso 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 beso